Música Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a este que es su Notilingas En vivo y en directo para toda la República Mexicana y todo el mundo a través de la vía internet Gracias por estar con nosotros, con ustedes mis compañeros, Manolo Lacayo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Notilingas una vez más desde el lado oscuro Estilos diferentes marcando un rumbo aquí en Notilingas Bienvenidos, gracias Alejandro González Señoras y señores, muy buenos días, gracias a todo el público por estarnos viendo en esta red social Y pues bueno, saludos, buenos días Guadalajara, buenas noches Chiquilistlán de las Manzanas Y hablando de Chiquilistlán de las Manzanas y puntos muy lejanos a este subpunto donde estamos transmitiendo en vivo Bueno, le quiero platicar una nota bien cañona que salió Fíjense, ¿ustedes han oído hablar del monte Everest? Ajá Bueno, este es el punto más alto en todo el planeta, es el punto a donde el ser humano ha logrado escalar Ojo, no todos lo han armado Lo han logrado Y ese es el problema Ese es el pequeño problema Que no logres el desenfuego He ahí el detalle Y bueno, ¿quién iba a pensar que hoy con el cambio de clima que está habiendo, con este sobrecalentamiento que se está presentando en el globo terráqueo El monte Everest también se iba a ver afectado Por lo que, ¿qué creen que pasó? Se está deshielando el monte Everest Ajá Y bueno, han empezado a salir de las entrañas del monte que estaba congelado una gran cantidad de humanos que están a lo largo y ancho del monte Everest De gente que intentó subir precisamente a este monte Y no llegó Y no lo logró Bueno, alrededor, dicen, según los números Que eran alrededor de 300 personas Las que se han determinado como extraviadas en este punto del globo terráqueo Y que finalmente no lo lograron Han empezado a salir decenas de cuerpos Después de que se empieza a descongelar esta parte del mundo Esta parte de este monte Y entonces, gracias a sus trajes, vamos a decirlo así, coloridos Han empezado a salir estos cuerpos de las manos Y han empezado las autoridades de Nepal A recolectar los cientos o los bastantes cadáveres Que se han empezado a recolectar Lamentable la noticia Pero bueno, al final un fenómeno raro, rarísimo Que se está dando por el sobrecalentamiento del planeta Carajo Esta noticia me dejó helado A mí, a mí también Vaya nota, ¿cómo dicen? Vaya nota Perturbadora Vaya nota perturbadora Con más notas perturbadoras Con más notas perturbadoras, señoras y señores En Turquía Un hombre se junta a un grupo de búsqueda Que lo buscaba a él Pues fíjense que en esta historia Que está bastante chida Un vato, pues dice Estaba con los amigos Ajá Sí, ahí va el vato Y de repente Ahí va el vato Ahí va el vato Ahí va el vato Ahí va el vato Entonces va, de repente no llega, no llega, no llega Y los amigos dicen ¿Saben qué? Pues es que está peligroso esto Hay que hablarle a la policía Y hablan a la policía Entonces empiezan a buscarlo al vato Cinco horas y no lo encontraban De repente vecinos Y la comunidad se empieza a unir A este grupo de búsqueda Llega un vato Y le dice Oye, pues ¿qué onda? Pues es que estamos buscando al Miguel ¿No? Ya le están Ya preocupados Ah, pues es mi tocayo Dice el vato Y todos gritando ¡Miguel! ¡Miguel! Y el vato gritaba ¡Tocayo! ¡Tocayo! Pero como era en turco era ¡Tocayo! 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 ¿Cómo? ¡Tocayo! 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 Ese es Miguel Significa Miguel ¡Tocayo! Y el otro ¡Tocayo! ¡Tocayo! Y entonces gritando así, ¿no? Y el vato voltea Le dice a la gente Oigan, pues Pero ¿cómo es el vato? Pues para Si lo veo Pues ubicarlo No, pues es así Así Ah, caray Pues ese soy yo ¿Cómo que me están buscando? ¿Qué carajos? Pues estabas perdido ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Dónde estabas? No, pues aquí estoy Yo todo encontré, ¿no? Oigan, nada más Y el vato así le dijo Se los juro Nada más les pido un favor No le vayan a decir a mi papá Porque me va a regañar Se los juro Dijo así el vato Qué bueno que la gente Ese es chingón De chingón De chingoma Así de fácil No hay malo, ¿eh? Vámonos, entonces En otras noticias Perturbadoras Hasta el otro lado del estudio Con nuestro compañero Manolo Lacayo Adelante Aquí estamos Oigan, pues yo no sé De qué les voy a platicar No me pasaron nada Ah, no, ¿qué dijeron? Vámonos con otra nota Perturbadora Allá en Progreso Yucatán Pues hubo un tema Haz de cuenta Que a finales de mayo Pusieron una estatua En el malecón De Poseidón Que según la mitología griega Lo atribuyen A el dios de los mares Y tras el paso De la tormenta tropical Alberto No, pues allá en Progreso Les cayó unas lluvias crudas O sea, dejando inundaciones Querían que lloviera Ah, muchos de aquellos Ahí van las lluvias ¿Querían agua? Ahí les va el agua Oye, qué calorón Que ya ni latiznan Ya no queremos agua, no Es que nos inundamos los árboles Ah, pues allá en Yucatán ¿Qué dijo Poseidón? Ahí les va el agua Ahí les va el Poseidón Y pues el Poseidón Un Poseidón del malecón Que colocaron de alrededor De como unos tres metros Pues ya ¿A quién embarramos por las lluvias? No, pues el tema del clima De todo lo que estamos haciendo mal Dejamos de hacer y demás No, no Poseidón ¿Qué dijeron? A Tlaloc Oye, pero no tenemos Monumento de Tlaloc Pues entonces al Poseidón En la Junta del Ayuntamiento Oye, aquí hay un tema importante Tenemos que embarrar a alguien ¿Quién va a ser el culpable de esto? ¿A quién embarramos? No, pues allá yo Ellos así de No, yo no No, yo tampoco Fuera, eh, fuera Ah, ya sé Idea grandiosa de mil dólares Poseidón Oye, qué bueno que no estaba la Minerva ya Porque no, si no Se la echan también, ¿no? Dicen que ya se la quieren traer acá a Chapala ¿Que se la traigan o no? Sí, pues de una vez ¿Dónde la colocamos? Ahí en el centro de Chapala En la isla de los Alacranes Quitamos a Mickey Lauren Y ponemos a Poseidón Mickey Lauren Les vamos a cambiar Les vamos a cambiar a Poseidón Por las fuentes de los niños miones Ah, que ya menos un niño mión Acuérdate que ya se la tumbaron Ya se robaron un niño mión O el que no se parece a Vicente Fernández De la plaza de los Mariachis Hagan sus apuestas En Notilinga Oigan, y por último Esta última nota Que a mí, de verdad, digo Más perturbadora Más perturbadora Ah, vaya dato perturbador En Tampico Resulta que unas familias Se fueron a Tampico Estaban bañándose precisamente En un lago En un lago de agua dulce Cuando de pronto También este De pronto vieron una No sé si decirlo Horda No sé si está bien dicho Horda Creo que no Pero bueno Una gran cantidad de cocodrilos De mi hermana no vas a estar hablando Se empezó Horda, no Horda Ah, perdón Perdón Un chorro de cocodrilos Por el lago El peñecito Mamá, mamá Y entonces ¡Ah! 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 ¡Cocodril! 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 Empezaron a correr todos Porque, digo Vieron una gran cantidad de cocodrilos Y entonces Una donita De las que estaba allí Entre las familias Empezó ¡Ah! En el arhuanderismo Falta Chucho ¿Dónde está Chucho? ¡El Freddy! Falta Freddy ¡Ah! ¡Che, Freddy! ¿Dónde estás? ¡Freddy! 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 ¡Ah! ¡Ah! Y entonces Mal tema ¡Al Freddy! ¡Se lo comió el cocodrilo! ¡Sí, Freddy! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Se lo comió el cocodrilo! ¡Eh! ¡Me digo animal! ¡Es un infromano! ¡Cocodril! ¡Regresen! ¡Lo quiero unas botas De cocodrilo con Freddy! ¡Ja, ja, ja, ja! La señora estaba apuradísima A punto de golpear cocodrilos Cuando de pronto alguien Digo, oiga, no, pérense No, pérense ¡Alto! ¡Alto! Pero si Freddy ni vino al paseo Le tocó quedarse a jugar Este... X-Box Allí en su casa Con unos amigos Y no vino ¡Ah, no vino, no! ¡Ah! Digo, imagínense La gente Toda horrorizada Buscando al maldito ¡Ah, ese Freddy! ¡Hijo de la goma! Echándose unos juegos de X-Box Allí en su... En el FIFA En el FIFA Echando Echando unas chilenas Con el Cristiano Ronaldo ¡No, no, mi Freddy! ¡Eh, y el Freddy Jaloneando con Mario Kart! ¡Ah, ese Freddy! ¡Ja, ja, ja! Con un control Y el otro Acá en el más allá Bueno, se quedó jugando Luego no sabemos Qué empezó a ver Freddy ¿O qué tipo de control? Así es ¿Qué tipo de control? Hasta aquí El día de hoy Las... ¡Nóptilingas! ¡Nóptilingas!